Hola amigos de Runway, en esta ocasión estamos desde el Hotel K20, en este especial de hoteles de diseño. Nos encontramos en la carretera federal a Cuernavaca y les pido que me acompañen a este recorrido por todo el hotel. Bueno amigos, pues estamos en la recámara sencilla, tiene una cama y un baño y un televisor. Bueno amigos, pues ahora estamos en la habitación junior, tiene una sala, la parte de la recámara. Esta es la parte de la recámara, tiene la cama y el televisor y un tocador. Y ahora nos vamos a la suite con jacuzzi. Bueno amigos, pues ahora estamos en la suite, aquí está la recámara. Y de este lado tiene la parte de sala y jacuzzi. Y ahora nos acompañan a la habitación con la lorca. Bueno, ahora estamos en la suite con alberca, la suite de los soles. Tiene una jardinera. Tiene una cascada especial. Que incluso hace ruiditos como de tormenta. Aquí tenemos un asoleadero bastante amplio. Una barra para los tragos. Un jacuzzi. Y una pequeña sala con televisión. Y también cuenta con un cómodo. Estamos en la planta alta de la habitación. Tiene una televisión. Una cama muy grande. Y tiene una muy padre vista que da hacia la alberca, hacia la jardinera. Y hacia estos soles tan padres. De este lado está el baño. Regadera. Y igual un ratito meterse al sauna estaría padre. Bueno amigos, pues llegó la hora de que nos acompañen a la habitación con playa. Bueno, pues por fin llegamos a la habitación de la playa. Pero si a nuestros amigos no les da tiempo de lanzarse hasta Cancún o Acapulco. Aquí tenemos arena de Cancún también. Tenemos una hamaca. Como en la playa, aquí también hace mucho calor. Y tenemos una alberca pues bastante amplia. Pero acá arriba. Hay un jacuzzi. Entonces no solamente tenemos la opción de la alberca. Sino también de estar un ratito en el jacuzzi. Y después aventarse por el tobogán. Bueno, ahora estamos en la parte alta de la habitación de la playa. Y hay aquí algo muy interesante. Una sorpresa para todo. Una cama mecedora. Por si te pones un poquito más extremo. Bueno, de este lado está una recámara un poco más convencional. Con una mirada hacia la playa. Y por acá tenemos un baño. Bueno, de este lado tenemos en la parte del baño. Un sauna por si quieren un poquito más de calor. Bueno, amigos, pues por fin llegamos al final del recorrido. Aquí en la habitación con playa. Me gustaría comentarles también que a diferencia de todas las otras habitaciones. Esta es la única que cuenta con dos salas. Y te la rentan por seis horas. Pues bueno, nada. Me despido de ustedes. Gracias por habernos acompañado. El K20 los espera con las puertas abiertas. Soy Chris y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.